Hola a todos la gente de youtube, hoy en día de hoy un nuevo video, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo un mini pack opening de los TOTS de jugadores de los packs que salieron, voy a abrir este solamente en mi cuenta, yo creo, edu no le pregunto si lo va a hacer, de jugador de TOTS más 88 y también voy a abrir el jugador TOTS más 90 Deluxe que es como lo más top aquí pues te puede salir de todo, de todas las ligas, vamos a ver que nos toca, espero sea algo bueno yo creo que igual lo que me salga aquí lo voy a meter en el de más 90 A no ser que sea algo de verdaderamente muy bueno Así que vamos a abrirlo con escondite Como suele ser lo habitual aquí Y pues esperemos que nos recompense Porque di algunas medias que me habían salido En los packs estos de los Iconos por entregar que me hice Los packs de 25 más 83 Más 84 y más 85 Creo que eso, más 82, algo así Me los hice todos esos Y pues me salieron en los de más 82 Y 83 no cosas tan buenas En los de más 84 ya un poquito mejor Me salió el bamba ese Que le traje review, me salieron otras cositas Un poco más interesantes Pero espero que aquí yo me toque Algo de verdaderamente top Así que vamos a ver Bamba si están considerando lo top Así que se parece que ese es mi touch Más top que me ha tocado Tampoco tengo muchas maneras así que sería interesante Pues probar cartas nuevas Que sean buenas Vamos a empezar desde atrás porque como es lo peorcito Lo que hay atrás Estos porteros ya los tenía Carrilero derecho creo que no hay Lateral derecho Jesús Navas ya lo tengo Ese es mío Rubén Díaz ya lo tengo Ok, también ya tengo estas cartas Caio Enrique y Taglafico ya son míos Ok, de momento nos quitamos la defensa Aquí ya puede ser incluso aquí un Goretzka por ejemplo Ok, nos quitamos a Matuidi Ok, aquí que puede ser La borde Es la borde O la borde ya lo tenía Yo diría que la borde ya lo tenía Yo creo que la borde ya lo tenía Así que no creo que sea la borde Ya lo tenía Ok, ese bamba ya lo tengo Ok, estos ya los tenía Mirzilevski Esos ya los tengo Nos quedaría extremo derecho El Chucky ya Pues evidentemente Extremo izquierdo Aquí puede ser ¿No? Delantero centro Ok, es delantero centro Hay delanteros muy buenos Vamos a ver si es Ay, ay, ay ¿Qué es este? Ya como un casis Es este ya como un casis No, 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 no ¿Quién fue? ¿Fue ya como un casis? Creo que sí ya como un casis, gente No, tremendo EF Sí, ya como un casis No Fue delantero Y tocó el ya como un casis No, no, no Había delanteros muy buenos Pero bueno Hay que dejar de lamentarnos por esto Igual lo voy a entregar en el Tots ese deluxe Así que vamos a hacer el deluxe A ver qué nos toca ya Ya estamos aquí con el pack de deluxe De Tots importante Como diría en español Más 90 Así que vamos a abrirlo Ya saben, escondite El pasado fue bastante malo El normal más 88 Fue Giacomudas Giacomazas Ese Que Nadie lo usaría evidentemente Esa carta Y aparte de que nadie lo usaría Pues Tampoco era media muy alta Hubiera esperado media Tal vez arriba de 90 Aunque no fuera tan buena carta Pero pues bueno Me sirvió para entregarlo aquí En este CBC No me costó tampoco Tantas medias Sí di bastantes medias que tenía Pero al fin y al cabo Son medias que no voy a utilizar No suelo hacerme jugadores de CBC Al menos que sean Súper top Vientre en mi equipo Por ejemplo De Mbele ese Me lo podría hacer Pero No sé No sé Honestamente No No me termina de convencer del todo Así que vamos a Aquí Vamos a ponerle especial Vamos a empezar desde atrás Ya saben Portería Que es lo peorcito Que te puede salir Ok Esos tres porteos Ya los tenía Lateral Lateral derecho Ya lo tengo Ya lo tengo Ya saben los que tengo ya La Croix Lo he probado poco Pero es buena carta Lo esperaba que fuera peor Honestamente Estos también ya los tenía Aquí puede salir un Goretzka Que estaría brutal Bien No es Matuidi También No ok La borde no es MC Tampoco Medio izquierdo Tampoco Ok Y MCO Lo voy a dejar para el final Porque en MCO hay cositas Extremo derecho Tampoco Extremo izquierdo Tampoco Ok Delantero O MCO es Vamos por el MCO Vamos por el MCO Ojito Que de los nervios De los nervios Acaba de petar el control Esto lo estoy haciendo aquí O sea la grabación No lo voy a cortar esto Pero acaba de petar el control Ese Las pilas petaron De los nervios De que saben Que aquí va a salir Neymar Siño Dos Santos Ay Es Dembele Es Dembele Es Dembele Bueno No está tan mal No está tan mal Dembele No está tan mal No está mal No está mal Dentro de lo que cabe O sea de hecho Lo puedo meter en mi equipo Pero el tema Es que tendría que usarlo Como MCO por izquierda Algo así No sé No sé No me parece la mejor posición Para él No sé No está del todo mal O sea lo podría usar En mi equipo Pero No No está del todo mal Voy a enseñar mi equipo Para que vean Este es mi equipo Como ven No tengo nada No voy a enseñar mi equipo Aquí está Copa Este Vean Lo podría meter aquí Por este Del Piero Pero bueno Podría adelantar A Bruno Fernández De MCO por izquierda Mucho long shot O tal vez Ah Debe de haber alguna manera De meterlo O sea No sé Puede que haya alguna manera Habrá que ver Voy a tratar de probar A ver si vale la pena Meterlo o no Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en sus creencias Para seguirnos más videos No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción En Instagram Que está en la descripción Y también Dejar su like Comentar Y suscribirse al canal Para seguirnos Teniendo más videos Y hasta la próxima ¡Gracias!